Buenas tardes, soy Juan Antonio Aguilera y vengo a presentaros la propuesta 3062 de recuperación de la plaza de Dalí. La plaza de Dalí la construyeron Tierno Albán y Salvador Dalí en 1986 sobre un boceto de Salvador Dalí. Este boceto fue realizado de forma magnífica y representa la evolución humana con todos estos rayos y esferas y círculos que podéis observar. Sin embargo, en 2003 Álvaro del Manzano y Gallardón destruyeron esta plaza y eliminaron el enlosado, dando como consecuencia que ha perdido todo su valor y la han degenerado. Sería como si de la obra de Salvador Dalí los dos arlequines cogiéramos y porque hace más bonito destruyéramos todo lo que tiene alrededor desnaturalizando la obra. Por eso os pedimos que nos ayudéis a recuperar la plaza de Dalí. Muchas gracias.